Que se muera todo el mundo Que se maten por doquier Si el juez me tomo otro trago Y beso a alguna mujer Que se roben y se estafen Que se violen y maltraten Que esta vida ya no es día Se controla por doquier Decadente, raza humana Vergonzosa, raza humana Nobles causas todas falsas Predicadores de la farsa Mejor me tomo otro trago Y me he borrado en lo más bajo Sin motivos yo mantigo Porque todo está polido El que cree en un motivo Hace mucho que ha perdido De caliente, raza humana Vergonzosa, raza humana Que se muera todo el mundo Que se maten por doquier Mientras me tomo otro trago Y beso a alguna mujer Que se roben y se estafen Que se violen y maltraten Que esta vida ya no es día Que se controla por doquier Decadente, raza humana Vergonzosa, raza humana